Con la doctora Carola Liotti hablamos de medicina estética, tratamientos corporales este fin de semana. Hay un problema que nos persigue a las mujeres especialmente a partir de los 30 años y es la flacidez. La flacidez de piel, producto de la degradación del colágeno en la dermis. La flacidez muscular, porque normalmente no tenemos tiempo de trabajar nuestro cuerpo como quisiéramos. Y hay dos áreas conflictivas, brazos y cara interna de muslos. Lo que les estamos mostrando hoy es un tratamiento para reafirmar estas zonas desde los dos lugares de la flacidez. De la flacidez de piel y de la flacidez muscular para conseguir mejores resultados. ¿Cómo son esos tratamientos? Lo que están viendo hoy es la combinación de radiofrecuencia. La radiofrecuencia tripolar nos permite contraer la molécula de colágeno. Esto tensa la piel como un efecto inmediato y como efecto a largo plazo estimula la síntesis de colágeno nuevo. Combinamos esto en la misma sesión con las corrientes rusas. Las corrientes rusas son ideales para reafirmar. Hay una gran variedad de corrientes rusas. Este equipo que nosotros trabajamos tiene 7 corrientes diferentes. Con gran capacidad para trabajar todo el músculo, por más grueso que sea este músculo, con excelentes resultados reafirmantes. Y por último hacemos mesoterapia con una combinación de Dimae, que es un reafirmante que se utiliza muchísimo. La URET, que es un medicamento que estimula la formación de colágeno nuevo. Tampoco melatonina, que es un eutrófico, un producto que mejora la calidad del tejido sobre el que estamos trabajando. Y una variedad de productos más que me permiten ir mejorando esa flacidez y ese deterioro que sufren estas zonas que son difíciles de trabajar también en el gimnasio. Todavía hay tiempo para algunos peeling. Estamos terminando el mes de julio. Estamos en julio, pero todavía nos quedan un par de meses para rejuvenecer, para ponernos más bonitas, para tener una piel más joven que es lo que nos da el peeling.